¿Qué tal? Efectivamente la Dirección de Protección Civil de El Salvador ha revelado que 62 personas murieron durante las festividades de fin de año entre el 24 de diciembre y el 3 de enero. También Protección Civil revela que 380 personas resultaron lesionadas, de estas, 302 por accidentes de tránsito. Lo que dispara los datos es las personas lesionadas por accidentes de tránsito, que son 302 personas. En esto de los accidentes de tránsito, particularmente ha sido la velocidad excesiva, la distracción del conductor e invadir carril. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión, puesto que esto es un problema permanente en la sociedad salvadoreña y estas conductas tendremos que buscar la manera de atenderlas. Como ya dijo el ministro, es una tarea de la Comisión Nacional que protejamos a la gente y vamos a abordar este tema y en las conclusiones vamos a retomar este tema de los accidentes de tránsito. Comparando los años, en el año 2014 se reportaron 374 personas lesionadas, en estas festividades 380, con un incremento del 1.6%. Personas fallecidas en el 2014 fueron 47, en estas festividades 62, con un incremento del 31%. Hay que resaltar que gracias a las campañas de prevención de la Dirección Nacional de Protección Civil, el número de personas quemadas por pólvora solo fueron 8. Y este es un logro de las autoridades en estas festividades. Con este informe vuelvo al estudio.